Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares más importantes que han marcado esta jornada. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha aclarado la deuda adquirida con Fremap. La delegada de Hacienda ha declarado que dichas deudas vienen del anterior equipo de gobierno del Partido Popular y Aipro, ya que no pagaron las cuotas de la Seguridad Social durante todo un año. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera llevará a pleno la aprobación de la regulación del uso de drones mediante una nueva herramienta que controlará la policía local. Con esta regulación lo que pretenden desde el ayuntamiento es tener una mayor seguridad ciudadana. Si se aprueba esta iniciativa sería pionera en la Sierra de Cádiz. La Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz han denunciado que la falta de guardias civiles en la provincia trata de paliarse con alumnos sin preparación. Desde la asociación han solicitado al nuevo coronel jefe de la comandancia que se ocupe de actualizar los catálogos de los puestos de trabajo y la cobertura de las vacantes existentes. El Partido Popular ha pedido la dimisión de la delegada de Hacienda del equipo de gobierno de Arcos. La pasada semana el Partido Popular denunciaba la situación de paralización en la que se encontraban las obras de la piscina municipal de la localidad. Tras esta denuncia tanto la delegada de Hacienda como el alcalde de la localidad declararon que la piscina de Arcos sí se iba a realizar a pesar de haberse cometido al inicio un fallo técnico. Además, ambos pidieron la dimisión del portavoz del Partido Popular por supuestas irregularidades cometidas desde dicha agrupación. Tras esto, el Partido Popular ha vuelto a realizar su correspondiente denuncia en cuanto a las inversiones destinadas a la piscina. 844.330 euros multiplicado por dos, porque fueron dos las subvenciones que vinieron para Arcos para la construcción de la piscina cubierta. Dos, no una ni dos. Pregúntele usted al señor alcalde, que entonces era delegada de Porte, cuál fue el destino de este dinero, dónde fue a parar. Por otra parte, el delegado ha recalcado que en total serían 3 millones de euros los que está costando la piscina cubierta, dinero que González asegura que no sabe a qué se ha destinado. La piscina cubierta le está costando 3 millones de euros. 3 millones de euros y no hay piscina cubierta. Pues claro que se tiene que ir a Zaspinita, el alcalde. Pues claro, hombre, mire usted, es que usted era alcalde, entonces era delegado de Deporte. Usted era delegado de Deporte. Señora González Peña, ¿le va a pedir usted la dimisión a su compañero y alcalde porque entonces todavía no aparece justificado a qué se destinó ese dinero? Usted sabe ya a qué se destinó, ¿verdad? Hombre, no tenga usted tan poca vergüenza de pedir mi dimisión por una cosa que usted dice supuestamente puede ser ilegal, pero es que la piscina cubierta de arcos está costando 3 millones de euros y no hay piscina cubierta. El portavoz ha asegurado que no piensa dimitir. Yo no voy a dimitir. Yo no voy a dimitir. Lo que es curioso que usted venga a pedir mi dimisión y la de un compañero porque supuestamente podría haber una ilegalidad. Hombre, usted que es amante y defensora de la transparencia y la legalidad y del buen hacer, ¿cómo es posible que usted tenga contratado en su ayuntamiento a dos condenados por la justicia que le cuesta a las arcas municipales más de 5.000 euros mensuales? ¿Usted me lo puede explicar? Hombre, yo puedo entender que allá por el año 2017, si no mal recuerdo, que fue la condena, pues usted estuviera en otros menesteres. Pero usted va a pedir la dimisión de este que habla cuando usted participe de premiar a dos condenados por la justicia. Dos condenados por la justicia. Que no lo digo yo, ¿eh? El juez condena a la exalcaldesa de Arcos a siete años de inhabilitación. Ve probado que José Facaro y otros cinco ediles del PSOE cometieron un delito urbanístico. 14 de enero de 2017. Que no lo digo yo, ¿eh? Lo dice la justicia. Y usted premia y el alcalde premia a dos condenados por la justicia. Usted que se le llene la boca pidiendo dimisiones a diesto y siniestro, premia a dos condenados y lo recompensa con dos puestos de trabajo pagados con los impuestos de los vecinos de Arcos en el ayuntamiento de Arcos. Y usted dirá, bueno, es que estaban condenados y están inhabilitados a otra historia. Aquí puede ser cero, ¿no? Pero es que moralmente usted me está pidiendo a mí la dimisión. Por su parte, el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha contestado a las declaraciones vertidas por el Partido Popular en relación a la mutua Fremap. Tras las declaraciones realizadas por la oposición en relación a las supuestas deudas que el equipo de gobierno habría contraído, además de una serie de sentencias por no encontrarse al día con respecto a la seguridad social impuesta por la mutua Fremap, la delegada de Hacienda ha querido aclarar la situación que el equipo de gobierno está viviendo con respecto a este tema. Es cierto que a los trabajadores les han llegado una serie de demandas por parte de la compañía Fremap, que es la mutua que actúa en caso de accidente dentro de nuestra localidad y que cubre al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Es una herramienta legal que tiene cualquier empresa y por lo tanto el Ayuntamiento también la tiene. La tenemos contratada en este caso con Fremap y es cierto que durante una época se atendieron determinados accidentes de trabajo por parte de esta compañía sin que el Ayuntamiento estuviese al día en seguridad social. Pero eso nos quiere decir que la sentencia que hoy llega sea de nuestra época o por una mala gestión nuestra. La delegada de Hacienda ha asegurado que actualmente al equipo de gobierno se le está requiriendo una serie de pagos debido a la etapa de gobierno del Partido Popular y Aipro. Ellos en el 2013 tuvieron la misma oportunidad que tuvimos nosotros en el 2017 para ponernos al día con seguridad social y Hacienda y dejaron pasar la oportunidad, no le dieron importancia, no les duele que nosotros ahora tengamos que pagar estas cantidades por dejadez en sus funciones durante su etapa municipal. Por lo tanto, vuelvo a traer con documentación y con hechos probados de que es totalmente falso lo que ellos venían diciendo semanas anteriores, es totalmente falso que el Ayuntamiento de Arco tenga deudas ahora mismo con la seguridad social por no pagar mes a mes los seguros sociales, estamos al corriente con ellos y todos los meses pagamos nuestro seguro social y nuestro fraccionamiento, estamos hoy en día al corriente y con certificado positivo y las únicas deudas que vamos teniendo con la seguridad social son estas sentencias judiciales que nos están llegando por su mala praxis en su etapa de gobierno, por su dejadez, por su falta de coherencia y su falta de responsabilidad para y con el pueblo de Arcos. González ha asegurado que todas las semanas pondrán sobre la mesa todos los temas que la oposición denuncie, además la delegada ha recalcado que no piensa dimitir tal y como ha pedido el portavoz del Partido Popular. Le vuelvo a decir desde ya, le pongo otra vez sobre la mesa el reto de que presente el cese de su compañero, el cese de su compañero que supuestamente cobró productividades de forma supuestamente ilegales durante su etapa de gobierno donde él era el responsable en deportes, que traiga y devuelva el dinero a las arcas públicas, que devuelva ese dinero que ya bastante dinero le está costando a las arcas públicas toda la dejadez de funciones que hicieron en su etapa, que nos traiga el dinero que de forma incorrecta se llevaron de las arcas públicas, que presente el cese de su compañero y por supuesto que dimita, en el momento que haga estas tres cosas, en el momento que él presente el cese de su compañero que presente su dimisión y devuelva el dinero tendrá credibilidad ante los arcenses, mientras tanto usted no está legitimado para hablar de dimisiones, de pedir dimisiones, de hablar absolutamente de nada. Por su parte, la delegada de Hacienda ha comentado cuáles serán los puntos que llevarán al próximo pleno ordinario. La delegada ha comentado cuáles serán algunos de los puntos que se tratarán durante dicho pleno. Entre ellos ha destacado que llevarán a pleno la aprobación inicial de un reglamento interno que regulará el uso de drones mediante una nueva herramienta. Es un pleno una nueva herramienta que vamos a poner en manos de la Policía Local en Arcos de la Frontera que nos va a ayudar a tener un mayor control sobre todo en cuanto a seguridad ciudadana para los grandes eventos. Creo que es algo totalmente novedoso y, bueno, responde a la inquietud que existe en este ayuntamiento, en este equipo de gobierno y también por parte de la Jefatura de la Policía Local en cuanto a ir adaptándonos a las nuevas tecnologías, a todas las nuevas herramientas que van saliendo poco a poco al mercado y que el pueblo de Arcos por supuesto no se resiste a ponerlas y llevarlas en práctica. Otras de las medidas que se llevarán a pleno será el cambio de nombramiento del Estadio Municipal de Fútbol Antonio Barbadillo a Antonio Gallardo. Creo que es un homenaje más que merecido hacia una persona que ha sido un representante y un defensor nato por el fútbol en Arcos y creo que es un más que merecido homenaje y en eso nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos políticos que conformamos la Corporación Municipal. Por otro lado el Partido Socialista llevará una monción en cuanto a los planes de empleo. Ahora mismo estamos teniendo bastante problemática con respecto a los planes de empleo porque están totalmente paralizados en la Junta de Andalucía. Es una herramienta muy válida para poder dar meses de trabajo y de experiencia a aquellas personas que llevan ya un periodo bastante largo apuntados en el desempleo. Nosotros cuando gobernábamos la Junta de Andalucía apostábamos por esta herramienta y lo único que vamos a pedir y vamos a insistir en ello es que el nuevo equipo de gobierno que está gobernando la Junta de Andalucía que no dejen en el olvido estos planes de empleo porque son muy útiles y sobre todo muy demandados por la ciudadanía. Finalmente la delegada ha comentado que desde el equipo de gobierno pretenden felicitar a los miembros de la Policía Local y Guardia Civil. Ya han comenzado las inscripciones para la Bolsa de Empleo de Arcos de la Frontera y Gédula. El día 17 se abrió la convocatoria de estas bolsas de empleo que estará abierta hasta el día 2 de marzo. Simplemente desde mi delegación decir que se está haciendo un trabajo bastante intenso que todos los ciudadanos están recibiendo una información de primera mano que todos están teniendo oportunidad de inscribirse tanto en la Bolsa de Arco como de Gédula y que animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos vean pues que se sigan acercando al edificio Emprendedores o a las distintas dependencias municipales que las solicitudes aunque no sean sesiones informativas las pueden seguir entregando las pueden entregar en Gédula la pueden entregar en Emprendedores la pueden entregar en el registro la pueden entregar en cualquier delegación que tenga registro de nuestra localidad. Por su parte el alcalde de la localidad ha asegurado que con el tema de las bolsas de empleo el Ayuntamiento de Arcos está siendo casi pionero. Con la puesta en marcha de estas nuevas bolsas de trabajo van a tener la oportunidad miles de personas en Arcos de la Frontera para poder trabajar durante tres meses o seis meses depende de la bolsa en cuestión. Ya saben ustedes que para operarios son tres meses y que para oficiales son seis meses. El alcalde ha comentado que los vecinos de la localidad deben tener paciencia y ha asegurado que van a salir más bolsas de trabajo. Van a salir más bolsas de trabajo y que van a tener más oportunidades que después de estas bolsas de trabajo van a salir las de oficiales oficiales de todas las categorías electricistas fontaneros pintores oficiales de arbañilería etcétera etcétera informáticos administrativos auxiliares de biblioteca etcétera etcétera es decir que no se limiten solamente a presentar su solicitud a estas primeras bolsas sino que se presenten a las bolsas que mejores condiciones y requisitos puedan tener para cada uno de los interesados para que nos vayan a ser excluidos por masificación de las primeras bolsas de trabajo lo quiero hacer saber porque van a tener mayores oportunidades en otras bolsas de trabajo que no todos se tienen por qué apuntar a las mismas bolsas de trabajo que habrá bolsas de trabajo para todos que repartiremos el trabajo para todos en las mejores condiciones posibles los puntos de recogidas de las solicitudes para inscribirse en las bolsas serán servicios sociales edificio emprendedores casa de la juventud delegación de la mujer gédula servicios técnicos del ayuntamiento la alcaldía y en la web municipal nos desplazamos ahora hasta la localidad de villamartín la cual se prepara para vivir este sábado un gran homenaje hacia los ayuntamientos democráticos se han cumplido 40 años de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos debido a este motivo el próximo sábado a la una de la tarde en el teatro Manuel Fraile tendrá lugar el homenaje a los alcaldes y concejales democráticos para ese día vamos a contar con la asistencia de los anteriores alcaldes a los cuales también se les va a dar la oportunidad de reconocer y de hablar de estos 40 años de democracia en los ayuntamientos van a estar todos los concejales que puedan evidentemente asistir a la una de la tarde y por supuesto como no queremos hacer el acto abierto a todo el mundo y además dejar reseña pública a través de estos medios de comunicación de la importancia que tiene el reconocimiento y el sostenimiento de nuestra democracia la democracia es un logro que se consiguieron que consiguieron muchas personas en el año 77 y en la lucha anterior durante toda la dictadura esa lucha trajo la democracia la democracia es el sistema que ha traído el mayor periodo de paz y prosperidad en nuestro territorio siempre nos estaremos quejando evidentemente que queremos más que queremos mejorarlo que queremos mayor desarrollo que queremos mayor cohesión pero no podemos olvidar que estamos en una base de democracia de uno de los mejores sistemas democráticos del mundo con todos sus defectos que tenemos que mejorar pero que tenemos que avalar consolidar y no desdeñar nunca la vida El Edil ha recalcado que este acto es importante ya que supone un homenaje a todo el pueblo de Villamartín y queríamos reseñar este acto porque supone un homenaje a todo el pueblo de Villamartín y un homenaje a todas las personas vecinas de Villamartín que en algún momento han sido concejal democrático de este ayuntamiento La Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz ha denunciado la falta de personal que sufre la provincia Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz han denunciado la carencia de recursos humanos y materiales que padece la Guardia Civil en la provincia de Cádiz y que tiene repercusión en la propia seguridad ciudadana Desde la Asociación han comentado que se trata de un mal endémico que se lleva desde hace unos meses y se ha convertido en la nota dominante de los 365 días del año donde hay una importante carencia de personal mermada en más de 15 efectivos y teniendo un catálogo de cerca de 50 agentes el hecho de no cubrir las siete vacantes disponibles a lo que se añade el personal que se encuentra en comisiones de servicio en diferentes unidades además de otras cuestiones varias han recalcado que comprometen de una manera importante la prestación de un servicio eficaz al ciudadano Ello provoca aseguran que se lleva a cabo en un intento de compensar esta carencia de efectivos un claro abuso de la formación de los guardias alumnos empleándolos para cometidos para los que aún no están preparados llegando a asumir tales tareas como si de guardias profesionales se tratasen desde la asociación han solicitado al nuevo coronel jefe de la comandancia que se ocupe de forma prioritaria de la actualización de los catálogos de puestos de trabajo la cobertura de todas las vacantes existentes y de la normalización de una de las cuestiones más controvertidas como es la comisión de compañeros en otras unidades lo que hace que no se puedan cubrir las plazas en sus unidades de origen la asociación unificado de guardias civiles en cádiz es la decana de las asociaciones profesionales en la mayoretaria en el consejo de guardia civil cuenta con una representación en todo el territorio español en cada una de las unidades y especialidades del cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el premio nacional de derechos humanos que concede en la asociación pro derechos humanos y pasamos ahora a ver la información meteorológica este viernes el anticiclón propiciera una jornada de ambiente estable en la mayor parte del país aunque el viento de levante aportará nubosidad y lluvias débiles al área del estrecho y los alicios intervalos de nubes en canarias en el mapa de variación de temperaturas máximas para este viernes podemos ver cómo subirán en la mitad occidental un ascenso que será notable en galicia donde las temperaturas diurnas pueden subir hasta 4 grados respecto al jueves en cambio bajarán ligeramente en el cantábrico más oriental y también en los pirineos unas zonas donde ya el sábado subirán notablemente este ascenso de las temperaturas afectará buena parte de la península y de baleares y en canarias el ascenso será notable sobre todo en las islas más orientales en el mapa de superficie podemos ver cómo ese frente desgastado se retira ya por el este y el anticiclón domina la situación sobre la península además el viento de levante aportará humedad al área del estrecho este viernes amaneceremos con algunas nubes bajas brumas y nieblas matinales en el tercio norte el sureste las islas baleares el área del estrecho y el entorno del mar de alborán tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados en la mayor parte de la península y de las islas baleares aunque de madrugada ese frente desgastado podría dejar todavía algunas nubes y lluvias débiles en galicia aunque ya por la mañana tendremos cielos mucho más despejados ese viento de levante dejará cielos nubosos y lluvias débiles en el área del estrecho y en melilla y en canarias tendremos cielos nubosos o con intervalos de nubes al norte de las islas canarias de mayor relieve donde no se descarta que caiga alguna gota se espera la llegada de calima y soplarán los vientos alisios en la península tendremos viento de componente norte en el hamburdá y en la isla de menorca viento del este en el litoral andaluz con levante que soplará con fuerza siete en el área del estrecho en galicia tendremos viento del noreste y ya el viernes por la tarde tendremos cielos mucho más despejados con algunos intervalos de nubes en el área del estrecho y en melilla además ese viento del noreste dejará una situación de la mar alterada en las costas coruñesas donde se esperan olas que pueden superar los cuatro o los cinco metros y en cuanto a las temperaturas las mínimas subirán pero volveremos a tener heladas débiles en zonas altas de la mitad norte destacamos esta mínima de menos dos en Teruel menos uno en Soria cero en Valladolid y en Salamanca uno en Albacete o dos en Ciudad Real las temperaturas diurnas como comentábamos antes subirán en la mitad occidental de la península un ascenso que será notable en Galicia en Ourense la máxima será de 20 grados en el resto de la vertiente atlántica peninsular registraremos unos valores altos para la época del año como estos 19 en Cáceres 21 en Badajoz o 22 en Huelva nos fijamos también en esta máxima de 16 en Bilbao 17 en Madrid y en Barcelona 21 en Almería o 24 en Sevilla además la amplitud térmica es decir la diferencia entre las mínimas y las máximas será grande en Teruel pasaremos de los menos 2 a los 18 grados y en Salamanca de 0 a 17 y esto es todo si desean más información pueden consultar nuestra página web y volvemos a hacer repaso de los titulares más importantes de esta jornada el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha aclarado la deuda adquirida con Fremap la delegada de Hacienda ha declarado que dichas deudas vienen del anterior equipo de gobierno del Partido Popular y Aipro ya que no pagaron las cuotas de la seguridad social durante todo un año el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera llevará a pleno la aprobación de la regulación del uso de drones mediante una nueva herramienta que controlará la policía local con esta regulación lo que pretenden desde el ayuntamiento es tener una mayor seguridad ciudadana si se aprueba esta iniciativa sería pionera en la Sierra de Cádiz la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Cádiz han denunciado que la falta de guardias civiles en la provincia trata de paliarse con alumnos sin preparación desde la asociación han solicitado al nuevo coronel jefe de la comandancia que se ocupe de actualizar los catálogos de los puestos de trabajo y la cobertura de las vacantes existentes esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos un día más que pasen muy buena noche que pasen muy bien